Buenas noches y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy vamos a hacer un programa especial sobre un gran problema que tiene España, que es el tema de la inmigración ilegal. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a hablar de la inmigración ilegal y las consecuencias que está teniendo para el país y también para Europa o para los Estados Unidos, principalmente para Occidente. Esas mafias que están detrás de la inmigración, de la trata de seres humanos, esos gobiernos que tienen esas posturas tan lasas como el gobierno de España y otros que la utilizan directamente como parte de su guerra de acoso y derribo contra nuestras fronteras, por ejemplo, como Marruecos. También pasaremos con lo que está pasando en ciudades ya como Barcelona. Barcelona es un auténtico estercolero en estos instantes, donde la seguridad ciudadana no existe directamente. donde una generalidad más interesada en hacer políticas independentistas que en vez de dar servicio a su ciudadano se ha visto sobrepasada totalmente por una parte de la población que no reside de forma legal en este país, por otra que puede estar residiendo de forma legal, pero que está teniendo unas consecuencias dramáticas, tanto en robos, violaciones, etc. En definitiva, todo esto es un problema muy grave que tenemos que ver hoy y lo vamos a hacer siempre desde el respeto a los derechos humanos y pretendiendo no ofender a ninguna raza, credo o religión, porque lo que se trata es de analizar con hechos objetivos un problema que tiene el país, cosa que desgraciadamente en los medios de comunicación no se puede hacer porque enseguida le tachan a uno de lo que no es. Con nosotros tenemos hoy tres invitados. Con nosotros está nuestro querido señor Javier Rodrigo. ¿Cómo está usted, don Javier? Encantado, don Jesús, de estar aquí con ustedes. También está don Guillermo Rocafort. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en directo. Y con nosotros también está nuestro querido Juan Carlos Bermejo. Buenas tardes, buenas noches. Un placer. Pues vamos a empezar sin más. Y vamos a empezar con un problema que es cada día más acureciante y que cada día hemos visto hasta qué punto, ya se vio en el año 75, que se puede utilizar a una población para invadir un país, la famosa marcha verde. Marruecos está utilizando día sí día también la inmigración ilegal como una guerra híbrida que está poniendo en grave peligro los intereses de España. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice Marruecos hace una guerra híbrida con la inmigración mientras la Unión Europea le da 15.000 millones de euros. Lógicamente, amigos, esto no puede ser. Ya hemos visto cómo Marruecos ha invadido directamente Ceuta y las Islas Canarias. Que ya hablaremos de las Islas Canarias. Las Islas Canarias ahora mismo es un lugar sin ley directamente. Señor Rodrigo, Marruecos y su guerra híbrida contra España utilizando la inmigración como parte de su estrategia para conseguir sus objetivos territoriales. Un Marruecos que aparte de abrir la verja para que entre inmigración ilegal también tiene unas relaciones muy determinadas con el tráfico de drogas. Que al final son dos cosas que ya hemos visto en programas anteriores que se unen. Pero ¿hasta qué punto Marruecos está utilizando la inmigración ilegal para poner en peligro la estabilidad y la soberanía española? Bueno, Marruecos está utilizando, más que utilizando, está usando como factor de presión el tema de la inmigración. Pero esto es algo que es público desde hace muchísimo tiempo. Hay un informe publicado en la revista del Instituto Simposium que habla clarísimamente como un grave error estratégico de España el haber concedido a Marruecos la posibilidad de poder gestionar ellos mismos la inmigración. Marruecos ha aprendido y la está utilizando en función de cada momento político y geopolítico internacional como pasó, por ejemplo, con la crisis de Argelia, con el tema del polisario cuando estuvo la persona aquí. Este estudio, este informe, habla que efectivamente no parece razonable que tú permitas a alguien utilizar un medio que depende de ti dándole el dinero a ellos directamente, que es lo que ha ocurrido. Pero no es un problema de España, es un problema de la Unión Europea, que esta UBAS desde hace muchísimo tiempo en esta materia está gastando ingentes cantidades de miles de millones de euros y como indica este informe, no siempre se puede acreditar que esa inversión sea rentable para los intereses estratégicos tanto de Europa como de España en concreto. Lógicamente Marruecos lo está utilizando como forma de presión. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice el uso estratégico de Marruecos de la inmigración ilegal como factor de presión contra España. Señor don Guillermo Rocafort, Marruecos esto lo está utilizando como un arma más, ¿no? Y encima estamos financiándole con dinero de la Unión Europea y con dinero de España para que nos presionen con una inmigración ilegal que cada día es más, más y más, a pesar de que le damos más y más recursos. Esto pasa porque nos dejamos. Quiero mencionar como hace poco más de dos años hubo una crisis también de esta naturaleza entre Bielorrusia y Polonia. Antes de la guerra de Ucrania, Bielorrusia transportaba en avión a miles y miles de sirios, de afganos e intentó lanzarlos por la frontera para desestabilizar Polonia. Polonia blindó la frontera y no pasó ni uno. Es que esa es la diferencia que hay entre Polonia y España. Lo que pasa a la Unión Europea, pues le interesa a una España debilitada. Frontex, lo mejor, la agencia esta europea de control de frontera lo mejor que podrían hacer es disolverla. El control de frontera lo hemos subrogado, lo hemos, vamos a decir, subcontratado en ONGs como por ejemplo Cruz Roja que vive de las subvenciones. Se ha convertido en un negocio absolutamente y Marruecos nos exporta a miles de menas con todos los respetos. Se dice a miles de delincuentes, vamos a decir abiertamente narcotraficantes, desechos de su sociedad, a gente a las que amnistía cada equis tiempo. Entonces toda esa gente que son bombas, bombas sociales, vienen a determinadas partes de España, a Cataluña sobre todo, a País Vasco, se están convirtiendo en zonas donde no se puede ir. Y mientras tanto, pues ahí subyace un negociado de estas cantidades de NID que se han comentado que sirven para engrasar toda una maquinaria de chinguitos como los de la memoria histórica, los sindicatos. Es una nueva industria de la PSOE y ya está, no hay nada más. Es así, gestionan hoteles, gestionan transportes, gestionan aviones, hay agencias de viaje, las visas, las Golden Visas ahora mismo se las han dado a este tipo de personas. Dicho lo cual, también hay que decir que dentro de la inmigración vienen personas dispuestas a contribuir al esfuerzo común, a integrarse en la nación, pero también nosotros hemos absolutamente abandonado la elección de las personas, podríamos decir por cupos, pues no se necesitamos de este gremio, de este sector o esta mano de obra cualificada siempre. Aquí nos vienen personas que no saben ni hablar español, mientras que estamos viendo como todos los años se van de España 300.000, los mejores licenciados ingenieros, arquitectos, o sea, España se está yendo por el sumido de la historia, pero esto no es solamente culpa del PSOE, esto viene del régimen del 78. Pues amigos, vamos a continuar, porque la siguiente noticia habla que las tácticas de guerra híbrida de Marruecos con España es para ocultar su nefasta política interior. Señor Bermejo, ¿usted cree que Marruecos utiliza la guerra híbrida con España para ocultar su nefasta política interior o es directamente para ir posicionando o degastando la soberanía de España? Yo creo que son dos cosas distintas, yo creo que a Marruecos, o por lo menos a su rey, tampoco le importa mucho si lo está haciendo bien o no internamente, porque tiene poder absoluto, nadie va a cuestionarle la... Pero los ciudadanos marroquíes tampoco parece que haya revueltas en ese país, ni parece que haya disturbios, o por lo menos no se ven. O sea, que en líneas generales, yo creo que eso es una chorrada, esa noticia. Marruecos tiene un objetivo desde hace siglos, que es recuperar las plazas que tiene España en el norte de África, y no parará hasta hacerlo, que es lógico, y nosotros no pararemos para impedírselo, y ya está, pues como ha ocurrido a lo largo de la historia. Luego hablaremos de los casos prácticos del tema de la inmigración, porque es que claro, vamos a ponernos en un caso concreto, imagínese usted que está en la costa de Mauritania, y allí hay unas personas que se montan en una barca de esas, y claro, ¿quién coño controla eso? O sea, ¿qué ente español o europeo va a estar en esa playa, o en esa costa, o en ese acantilado, donde narices salgan la... para ver quién se monta ahí, a dónde van? Bueno, pues esa barca navega y aparece, pues no sé, en el hierro, por decir algo, en la isla del hierro. Y entonces claro, aparece allí la barca, con no sé, 50 o 60 allí, de los cuales 6 o 7 han muerto, o están medio muertos, y entonces llegas tú y los ves, y dices, ¿ahora qué hago? ¿Cojo una metralleta y los ametrallo? No, no puedo hacer eso. ¿Hago un conjuro para que las olas del mar vayan en dirección contraria y se lleven la barca para donde ha venido? Tampoco puedo hacer eso. No me quedan más narices que cogerlos y socorrerlos. Una vez que están en la playa, ¿qué haces con ellos? Dices, les hablas, no te entienden, no sabes de dónde vienen, no sabes cómo se llaman, no sabes nada de ellos. ¿Qué haces con ellos? Pues no te queda más remedio que acogerlos. Echufárselo a la Comedia de Madrid. Y dentro de eso, pues ya habrá unos que son gente normal, que va a buscarse la vida y que quieren salir adelante, que son normalmente la mayoría, somos la mayoría de las personas, y hay otros también, como en todas las poblaciones y en todas las razas, que son gentuza y que van a robar, a matar, a violar y a aprovecharse de los demás. Que eso yo creo que ya es un componente genético. Y esto es lo que hay. Así que dígame usted cómo narices solucionamos ese ejemplo que le he puesto yo de la barquita, que sale de un sitio y acaba eso. Eso es lo que les pregunto yo a ustedes, que cómo solucionamos eso. Yo se lo explico, como ha hecho Australia. Australia ha cogido y ha negociado bases con los países de origen, y entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando recoge a los inmigrantes, los lleva a las bases de los países de origen, y se acabó. Australia ahora mismo no entra ni un inmigrante ilegal. Tan fácil como eso. Tenemos al otro lado de Sky a don Rafa Pal. Buenas noches, don Rafa. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Un saludo. Bueno, Marruecos lleva muchos años utilizando la guerra híbrida contra España, utilizando la inmigración, y además hemos visto gestos de invasiones directas, como la de Ceuta. O sea, el rey de Marruecos le ha demostrado a España que, con las circunstancias actuales, puede invadir Ceuta cuando le dé la gana, si España no toma o hace los remedios adecuados, ¿no? Es evidente que Marruecos es un estado enemigo. Es un país que pugna por unas tierras españolas. Entonces, de momento, lo que no se puede consentir es que España ayude a un país enemigo. Eso hay que tenerlo claro. Acabo de ver una información de que España iba a donar medio millón de euros para la salidad marroquí. Está apoyando a la agricultura marroquí que le hace competencia a la española. Le está donando incluso material a la policía marroquí que no le proporciona a la española. O sea, eso es alta traición. Uno puede, o sea, evidentemente, luego está la ética de cada país, la moral. No vamos a invadir Marruecos, pero lo que es absurdo es que estemos apoyando un país que es un potencial enemigo de guerra. Ahora, yo sabía, respondiendo a lo que estaba diciendo Juan Carlos Bermejo, que qué se puede hacer, o sea, hay una cosa que es el efecto llamada. Llevan años y años algunos políticos, los pocos, que aman a España, diciendo que lo que no se puede hacer es ofrecerle una paguita a cualquiera que venga a España. Si quitaran esas paguitas, ahora, por lo visto, Díaz Ayuso ha desestimado una propuesta de Vox en la Comunidad de Madrid para dejar de mantener a estos inmigrantes ilegales. Si no hubiera esas pagas, bueno, evidentemente, seguro que me va a decir Bermejo que tendríamos un problema social porque habría gente que se dedicaría a robar. Eso admito que podría ser cierto. Pero, desde luego, lo que no puede hacerse es estar publicando constantemente que si vienen a España se le va a dar dinero y se va a poder traer a su mujer y a sus hijos y se le va a dar la educación, la sanidad. No. Eso se tiene que ocupar Marruecos. Entonces, aquí lo que pasa, lo que hay de fondo, es algún tipo de acuerdo que se está sugiriendo a través de un chantaje por la información que tiene Marruecos sobre los negocios de Pedro Sánchez en ese país vía Begoña Gómez, que es todo lo que venimos comentando en las últimas semanas. Ese sería el origen. Pero, evidentemente, esto viene más atrás. Lo ha hecho Zapatero, lo ha consentido Rajoy y lo ha consentido hasta Aznar. Esto comenzó con Aznar. No hay que olvidarlo. O sea, que hay una política que seguramente que se nos escapa, que puede ser de la OTAN, puede ser de la Unión Europea y puede tener que ver con logias masónicas en las cuales se están involucrados. Aquí se ha generado una industria de los servicios sociales. Mucha gente que está viviendo de esto. Y, bueno, pues, aparte de la censura, que hemos vivido 20 años, hasta que ha aparecido Vox y ahora incluso en Cataluña, Alianza Catalana, y están apareciendo en el País Vasco también partidos de este corte, aunque sean independentistas. Entonces, bueno, aquí yo creo que la única solución es utilizar el sentido común. O sea, cada país se ocupa de sus nacionales. España, si tiene que ocupar de los españoles, Marruecos se tiene que ocupar de los marroquíes. Porque si no, hay que llevar esto ya al absurdo. Le podemos decir a Marruecos, oye, ¿y por qué no nos apoyas a nosotros? ¿Y por qué no nos apoyas a construir más casas para la gente joven? Vamos a actuar así. O sea, es que, mira, yo lo que creo es que el problema es que es un problema cultural entre la religión cristiana y la religión musulmana. Entonces, como la religión cristiana tiende a la caridad con todo el mundo, no importando de la religión y la religión musulmana no, pues aprovechan del buenismo cristiano que tienen aquellos que son ateos. Y esto algún día lo desarrolló mejor, pero yo creo que es que la gente que es atea, que no tiene claro el complejo de culpa que se tiene cuando uno hace algo malo, pues luego al final les acaban engañando con un complejo de culpa falso, que es ocuparse de alguien de quien no se tiene que ocupar, que tiene que ocuparse, pues eso, su propio gobierno. Y aquí, pues eso, lo que está pasando, como en un vídeo que he hecho hoy, es que se está repitiendo lo que pasó en el 711. En el 711 había una batalla interna en España entre arrianos y católicos, y los arrianos que habían salido perdedores de un golpe de Estado, habría que llamarlo así, llamaron a sus homónimos en la España kingitana, es decir, del norte de África, que vendría a ser una parte de lo que es Marruecos y Argelia hoy en día, y les invitaron a pasar, pues para hacer, digamos, la guerra a sus enemigos católicos. ¿Qué ocurrió? Que esos, que todavía no eran musulmanes, eran, bueno, pues esta secta herética dependiente del arrianismo, y que, bueno, pues vendría a ser una secta del cristianismo todavía, pues acabaron quedando con la península. Y esto mismo, a este mismo juego están jugando, no solo los independentistas vascos y catalanes, sino también los regionalistas en Baleares, en Valencia, e incluso, pues, partidos conservadores en España. Están jugando un juego muy sucio y muy peligroso. Señor Paz, por alusiones me está pidiendo la palabra el señor Bermejo, con su permiso, para responderle. No, bueno, vamos a ver. Quiero decir, son juicios de valor. O sea, yo lo único que pongo encima de la mesa es un problema que está ocurriendo y que no es fácil de solucionar. Porque, claro, lo fácil es decir, es que se tiene que encargar fulano, es que se tiene que encargar mengano, es que hay que mandar a la armada o a las fragatas, como dicen. O sea, el tema no es tan sencillo, no es tan sencillo. Si estuviéramos en el siglo XVI, pues, a lo mejor, con nuestras carracas y nuestras esas, pues, no pasaba nada. Los quisabas, los hundías ahí y nadie se enteraba. Esto no tiene nada que ver ahora. Y yo te voy a decir una cosa. Los más racistas que hay en este país son los nacionalistas, independentistas. O sea, que es que yo cuando señalás tú que los del PNV o los de Junts, por ejemplo, que son además los que manejan la pasta y la burguesía de esas dos regiones, ¿tú te crees que esos van a dejar que los musulmanes se hagan con esas regiones? Vamos, eso no lo voy a ver. Ni yo, ni mi hija, ni mis nietos, ni mis tataranietos, ni nadie. O sea, por eso puedes estar tranquilo. Perdón, perdón, pero las cifras que se están conociendo es que la delincuencia de origen magrebí, donde más fuerte está atacando, es en Cataluña y en el País Vasco. Y ha sacado hace un par de días un documental, Vox, el partido Vox, cuyo título es Hacia la República Islámica de Cataluña, en el que se prueba que, bueno, se prueba, son cosas que ya sabían, pero lo han recordado, que el 80% de los presos en Cataluña son magrebíes. Y bueno, hay todo un arsenal de disposiciones, de normas, que se han ido aprobando en los últimos años, que han pasado desaparecidas porque están censuradas, que prueban que están alentando, hay acuerdos con Marruecos. Y bueno, la explicación es muy sencilla. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, que no me lo invento, esto lo ha dicho Pere Aragonés, lo ha dicho Puigdemont, prefieren tener inmigrantes magrebíes que hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque a los hispanoamericanos no les convence para hablar en catalán. Pero como los que vienen del Magreb no saben español, pues les da igual aprender español o catalán, y les prefieren porque dicen que a los hispanoamericanos no se les puede catalanizar. Y algo parecido está pasando en el País Vasco, que no se están enterando. Pero están prefiriendo la inmigración del norte de África a la inmigración hispanoamericana con el mismo argumento de que un hispanoamericano, con razón, en este caso tiene razón, va a ser menos proclive a la independencia, porque evidentemente lo que le une con el vasco y con el catalán y con el resto de españoles es su lengua, su tradición y su cultura. Pues señor Paz, un placer tenerle aquí en el Mundo a Rojo como siempre. Un saludo, Jesús. Un saludo muy fuerte. Don Javier, le pediría la palabra. Sí, vamos a ver. Usted sabe que yo aquí vengo a aportar datos y luego son ustedes los que sacan las conclusiones y lo que opinen sobre el tema político, pero lo que no es menos cierto es que independientemente de los posicionamientos que uno pueda tener en cuanto a opiniones o subjetividades, hay datos que son incontrastables. Entonces, este informe al que yo me he referido antes, es un informe oficial, que puede entrar cualquiera, y veo el internet, el informe Germes de Cálamos, que políticamente es muy relevante y además muy valorado en ese mundo. De lo que habla, claro, es de que la inmigración ilegal, ilegal, no irregular, porque ese es un eufemismo que se utiliza para blanquear otras circunstancias, como usted antes bien dijo, de tema de racismo y demás, es un problema serio. Eso está claro. Y antes decía don Guillermo, hablaba del tema de lo que había pasado con Bielorrusia y con Polonia. Pero es que a mayores también hay que recordar lo que pasó con Turquía y con Siria. O sea, vamos a ver, hay países que han hecho, ahora que está tan de moda esta frase, de la necesidad virtud. Entonces, lo que en un primer momento ellos, al estar íntimamente afectados por ese problema, como es Marruecos, como es Bielorrusia y como es Turquía, lo que han hecho es utilizar esa necesidad de los demás para beneficio propio. Porque como bien decía antes don Juan Carlos, Marruecos tiene, que a eso no hace falta ser erudito en nada, tiene un objetivo sano y moralmente ético, que es volver a ser el gran Marruecos que fue. Y lo quieren hacer. Entonces ellos utilizan esta necesidad que tienen para negociar a su manera para sus intereses. Ocurrió, como dijimos antes, con el Frente Polisario y ahora están ocurriendo con España y a través de Europa. Es decir, yo te doy lo que yo quiero cuando yo quiero. Ahora me interesa que el posicionamiento tuyo sea a favor mío con respecto al Sáhara y miren lo que ha pasado. Es decir, yo creo que hay que dejar de verlo un poco desde un prisma tan corto y verlo a medio largo plazo. Y lo que sí que está claro, hablando antes que se hablaba de caridad cristiana, que el buenismo de Europa está demostrando que esta gente lo sabe utilizar estratégicamente para sus intereses. Y a lo mejor no es que ellos sean tan malos, es que a lo mejor nosotros somos muy torpes. Porque lo que, como antes bien decía, perdón, el periodista que estaba ahora entrando por Skype, es que ellos defienden lo suyo. Oiga, a lo mejor es que nosotros tenemos que empezar a defender lo nuestro, pero no tachándonos de racistas ni de xenófobos. Yo creo que hoy en día una persona que sea racista o xenófoba, con la información que hay, es un psicópata, está enfermo. Pero lo que no es menos cierto es que hay que valorar que a la hora de que vengan gente de fuera hay unas culturas que es de más fácil integración que otras. Y eso lo ve cualquiera. Oiga, si usted va a trabajar el día de mañana, que esperemos que no, que el camino que lleva España no es descartable, que dentro de 10 o 15 años haya gente que se tenga que plantear seriamente irse de España, parece razonable que como prioridad sea irse a un país que se habla español, que no irse a un país donde se habla chino. Es que eso lo entiende cualquiera. ¿Eso es ser racista? No. Pues por eso creo que a lo mejor tenemos que empezar a cambiar los relatos Marco, que nos iría todo mucho mejor y dejarse de estos posicionamientos políticos que aportan bastante poco, porque insisto, a nivel nacional tenemos un problema con la inmigración y ya la población española es el tercer problema que ya lo percibe en el día a día. Entonces creo que entre todos tendremos que reconsiderar las posturas y a ver si evolucionamos. Pues vamos a seguir porque atención lo que dice esta noticia. El ISC advierte del uso de estrategias de guerra híbrida de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Los expertos coinciden en que España necesita definir una estrategia de defensa sólida y una política exterior firme que impida a Marruecos seguir cuestionando su integridad territorial y la legitimidad del sistema democrático. El Instituto de Seguridad y Cultura ha organizado un encuentro con varios expertos en seguridad y defensa que analiza estos problemas sobre Ceuta y Melilla. Señor Rocafort, usted que ha sido legionario. Ceuta y Melilla, el objetivo constante de Marruecos utilizando la inmigración. La valla de Ceuta y Melilla, cuando quiere Marruecos, lanza las hordas, las saltan. ¿Usted cree que lo de Ceuta y Melilla es porque no hay recursos? España no pone las medidas adecuadas para parar esos saltos constantes de la valla. Porque esto es muy sencillo. Si esa valla está electrificada, nadie la saltaría. Así de claro, no hace falta tiratil. O si se ponen cañones de agua que se puedan utilizar y recursos, pues nadie se acercaría a la valla. Y eso evitaría que nadie muriera en el asalto, que la Guardia Civil no tuviera un problema, ni los policías, etc. Es verdad que son medidas contundentes, pero es que están asaltando una frontera, están asaltando un país. Y cuando Marruecos le da la gana, los lanza cuando quieren y destabilizan todo el rato unas pequeñas ciudades que son invadidas. Que son invadidas y que no hay recursos para poder sostener esa situación. Bueno, efectivamente, mi vínculo con Melilla viene de mi servicio militar. Dicen que ahora lo van a recuperar. No sé. En la Legión Española de Melilla. Yo mismo he hecho guardias en la frontera de Melilla noches enteras cuando la verja era una alambrada de medio metro y no pasaba nadie. Y ahí, pues, muchos españoles hemos hecho guardias porque era nuestra obligación con esa nación y, bueno, hay que vigilar. Entonces, una nación como España que ya se manifiesta abiertamente como absolutamente inútil en la defensa de su frontera es un Estado fracasado. Es un Estado fallido. Es vergonzoso, pero ya nos hemos acostumbrado a ver las imágenes, en este caso la Guardia Civil, siendo constantemente sobrepasada. La misma Guardia Civil que a nosotros nos pone multas, que nos apercibe y nosotros disciplinadamente, como buenos ciudadanos, obedecemos, vemos cómo es humillada y con ello el conjunto de la nación. Es el propio Estado, la lucha política, la que impide que haya una defensa efectiva. Certo de Melilla pertenece a la España o a la monarquía hispánica desde antes que existiera Marruecos. Por lo tanto, allí no es la cuestión de Gibraltar. Lo que pasa es que lo vinculan siempre interesadamente los angloamericanos con la cuestión de Gibraltar. No tiene absolutamente nada que ver. Eso viene casi desde la época, yo creo, de los reyes católicos y son plazas españolas que están allí precisamente para defendernos de un ataque como el que sucedimos en el 711. Son plazas preventivas. Frente a eso, desde que está el régimen del 78 que se fundó con la Marcha Verde, que fue un desastre promovida por Estados Unidos, estamos siendo acosados. Porque Estados Unidos ya le ha elegido al socio estratégico en la zona. Ya no es España como cuando Franco, ahora es Marruecos. Entonces, cuando llegue ya la situación tensa que va a llegar, al final Estados Unidos se va a poner de lado y al final, ahora mismo, en el balance de las armas tecnológicas, Marruecos nos da sopas con ondas. En términos de misiles, de aviones, de cañones. Es decir, se están armando con nuestro dinero. Con nuestro dinero. Somos nosotros. También le está armando Israel, le está armando Francia, Estados Unidos. Nosotros estamos solos. Y encima estamos creándonos un relato absolutamente falso de que hay una amistad, hay una concordia, cuando, como se ha dicho anteriormente, ambicionan Ceuta, Melilla, las Canarias. El Sáhara ya lo tienen, como tienen Sid y Ifni. Entonces, España es una nación en retirada. Frente a eso, en la geopolítica actual, el papel de España es absolutamente nulo. Estamos en la entrada del Mediterráneo. Podríamos ser una Turquía con el destrecho de los Tardanelos. En el destrecho de Gibraltar, nosotros ya no tenemos ni baterías de costa. Es decir, hemos subcontratado a todos de la OTAN. Vemos constantemente cómo entran submarinos atómicos anglos en la colonia de Gibraltar, mientras Gibraltar vierte sus aguas fecales sobre nuestras aguas. Es decir, nos mean y nos cagan encima. Y eso es una realidad que tenemos que asumir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora mismo, cierto, a Melilla tienen la verja, o sea, vamos a ver, están aisladas. No hay comunicación. Porque Marruecos, desde la época del COVID, decidió que nos teníamos que... O sea, nos está haciendo una guerra híbrida ya en este plano. Están haciendo lo que teníamos que hacer nosotros con Gibraltar. Cerrar la verja. Exacto. Y ante eso, ¿qué han hecho las autoridades de Melilla, del PP? Se han reunido hace dos o tres semanas, han ido a ver a Fabián Picardo, porque quiere que a ver si Fabián Picardo instala en Melilla una de esas webs de ludopatía para envenenar y enfermar a la gente con el juego. Verdaderamente vergonzoso. Y es el propio Partido Popular. El ejército se ha ido desmantelando. Yo cuando estuve en Melilla haciendo el servicio militar en la región, ahí había dos banderas de la región. Habría que militarizar Ceuta y Melilla y las Islas Canarias ante el acoso de Marruecos y ante esta invasión silenciosa de la inmigración ilegal. Absolutamente. Nosotros estamos en una situación, lo estamos viendo ahora mismo. O sea, Estados Unidos ha empezado a vender unos lanzamisiles que no le ha querido vender a Hungría, pero da igual, porque Hungría se lo compra a Turquía, pero a Marruecos los Himars. Los Himars son unos lanzamisiles que pueden llegar prácticamente hasta Madrid. Es decir, lo que no tenemos nosotros lo tienen ellos. El día de mañana nos podemos ver que hay una lluvia de drones. Por cierto, Israel está construyendo allí una base de drones impresionante, además muy cerca de Melilla. Nos podemos ver como de avispones y qué vamos a hacer si tenemos un ejército totalmente desmantelado. ¿Con qué nos vamos a poner? ¿Con los gays? ¿Los feministas? Con las nuevas colonialidades. Bueno, efectivamente, o con lo que hay ahora mismo en la OTAN, que es lo que manda, lo que impera la OTAN es un asesor de género. Tienen, o sea, vamos a hacer una guerra de género contra personas que se han ido armando y ya con esto a cabo, por no extender mucho, en el año 67 ya le escribió Franco al presidente de los Estados Unidos, Johnson, le dijo no armes a Marruecos porque Marruecos está desestabilizando la zona. No solamente contra España sino también contra Argelia. Es un elemento de desestabilización y no le armes porque entonces, le dijo Franco, dejaré de ser socio tuyo. Es decir, si nosotros no nos imponemos ante los Estados Unidos pasa lo que pasa actualmente. Que el socio, ahora mismo, es de la Unión Europea y de Estados Unidos es Marruecos antes que España. Entonces España tiene que tomar una decisión geopolítica. O seguimos en este mundo unipolar o nos integramos en la multipolaridad y así de claro. Hay otras opciones que son Rusia, China, la India, el mundo árabe que nos llama Marruecos y nosotros jugarnos a las zarbazas en el mundo hispánico y decir, pero ¿de qué? Nos van a mojar la oreja estos o los del norte, Francia, lanzando misiles balísticos que ya han reconocido que cruzan el espacio en España. O sea, ¿qué es ahora mismo España en el plano geopolítico? ¿Una alfombrilla de baño? Esa es la cuestión. Lo que pasa esta clase política de unos y otros pues están muy a gusto en la OTAN y piensan que nos van a defender pero cuando lleguen las bofetadas al final será el pueblo español el que verá los misiles sobrevolarnos y dirán pues vamos a poner a, yo que sé, a supervivientes o a first days porque tenemos un pueblo verdaderamente despreciable que al final se va a merecer lo que nos va a pasar. Bueno, un pueblo despreciable tampoco es eso. Bueno, vamos a ver, es que llevamos cuatro décadas que... Una parte de la población. Una parte, una parte. Otra no. Me atizo mis palabras. Los que ven distrito televisión es un pueblo apreciable. Por eso, por eso. Pero también tenemos que empezar a reprochar a nuestros compatriotas su desidia. ¿Qué porcentaje de jóvenes quieren defender la nación ahora mismo? Vendría ahora mismo Mohamed VI, se proclamaría rey por la fuerza y el 80% de jóvenes lo asumirían. ¿Para qué se va a proclamar al rey si ya es rey de España? Bueno, rey de facto. Me refiero a rey legal. Si ahora mismo Mohamed VI manda más que Felipe VI. Felipe VI es su visir pero cuando ya se quiera proclamar como rey de España que es lo que ambicionan porque lo hemos visto los almohades los benimerines entonces una parte sustancial de la sociedad asumirá esa nueva realidad se cambiará el nombre y seguirá la sopa boba. Esa es la realidad. Y perdón que haya sido tan contundente pero es que tenemos que hablar a la gente en estos términos. Yo cuando digo que el pueblo español es actualmente no históricamente es un pueblo muy digno pero actualmente tiene elementos una parte sustancial de nuestros compatriotas de ser un pueblo absolutamente despreciable y hay que decírselo a la cara para que se hagan una idea de la realidad y esto no es decir es que me estás insultando es que no sé no, no, no es un hecho objetivo porque a ti no te interesa no te preocupa que Marrocos tengan lanzamisiles ¿a ti no te preocupa? Saben lo que es. Si ahora mismo aquí estuviera no saben lo que es efectivamente. Usted sale por la calle y le preguntan a los chavales dónde está Cádiz y no sabe dónde está. Imagínate si le preguntan dónde está Centro de Melilla y dice ¿Mande? Bueno, quiero pedir disculpas a la audiencia se han sentido ofendidos y matizar mis palabras. Muy bien. Señor Bermejo. Bien. Sobre armas sobre guerra híbrida sobre delincuencia. Guerra híbrida y ¿cómo la utiliza Marruecos contra España? Hay indicios bastante claros de que últimamente la inteligencia marroquí y por lo tanto sus mandatarios tienen cierta ventaja sobre España. Ellos saben cosas y eso está influenciando en el comportamiento de nuestro gobierno. Eso es evidente. Yo creo que fíjate más de la mitad de la población diría yo está en contra de cómo se ha dejado tirados a nuestros compatriotas del Sáhara porque al fin y al cabo son ciudadanos españoles o yo por lo menos así lo considero. Y no estamos hablando insisto de una pequeña población. Yo creo que eso es algo que indigna incluso y políticamente hablando pues a un gran sector incluso de la izquierda en este caso. Ahora también la derecha se ha sumado a esa indignación cuando antes les... Bueno es evidente que ahora mismo estamos en desventaja. Algo saben algo tienen es una información privilegiada unos dicen que son los negocios de la mujer de Sánchez a mí me parece una gilipollez eso tienen que ser cosas mucho más graves. Pero... ¿Usted tiene datos para que le parezca... No, no es que es evidente o sea el comportamiento de nuestro gobierno con Marruecos en ocasiones es como de pleitesía. Entonces eso es porque eso es porque ellos tienen una información o tienen una sartén por el mango que insisto no sabemos cuál es yo por lo menos no sé cuál es pero es evidente que existe esa sartén y ese mango ¿y cuándo se puede romper eso? ¿Con un cambio político en España? Pues tampoco creo que se rompa. A lo mejor si el cambio político fuera no sé con las personas que estamos aquí sentadas pues a lo mejor sí se rompe eso pero yo creo honestamente que va más allá. Está está muy enraizado en nuestras instituciones esa influencia de Marruecos. Y bueno yo creo que esto puede dar un giro también con lo que pase en noviembre en las elecciones americanas porque siempre que hay un cambio de administración americana hay una oportunidad de que las cosas cambien a nivel geopolítico porque claro al fin y al cabo tú no puedes digamos hacer nada sin que Estados Unidos opine o dé su bendición y entonces a lo mejor en este caso pues podría ser una oportunidad esa pero claro usted ve a Sánchez y a Trump no sé intentando que España salga beneficiada respecto a Marruecos yo no lo veo yo es que veo a Sánchez intentando beneficiar a España en nada no 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 honestamente tengo que decirle que yo creo que en Europa tenemos influencia creo y lo afirmo porque a los hechos me remito no 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 porque Sánchez cae en gracia a quien tiene que caer en gracia y esto es así cae en gracia a la señora von der Leyen y a los demás y Sánchez consigue cosas que son reales pero en términos de geopolítica fuera de las fronteras europeas vamos a llamarlo así España no tiene influencia y esa podría ser una oportunidad el cambio si es que si es que lo hay que ya veremos si no le hacen a Trump la misma que le hicieron hace cuatro años porque vamos ya veremos vamos a con ya una última noticia de este bloque que habla de que Marlaska tacha de bulo atención Marlaska lo hemos visto amigos como mentía como un bellaco con lo de Delsi Rodríguez diciendo que no había pesado territorio Schengel se la ha pillado a ver si se inician ya las correspondientes querellas a este lanzador de bulo mentiroso y presunto delincuente porque el mismo en declaraciones en el parlamento se auto inculpó de un presunto delito de perivaricación pero mire lo que dice Marlaska tacha de bulo que la inmigración desestabilice pese a que el gobierno lo admite señor Rodrigo señor Rocafort o sea es un bulo que la inmigración desestabiliza España hemos visto que lo que está haciendo Marruecos no es un bulo porque está desestabilizando Canarias Ceuta y Melilla cuando le da la gana al rey de Marruecos pero ahora mismo la situación de la inmigración ilegal se puede contener se podría sostener o sea está creando grandes problemas en determinadas zonas de España yo creo que es evidente yo creo que el principal elemento de desestabilización hay que decirlo que es el gobierno que tolera esta situación la tolera la fomenta y además bueno no solamente es con Marruecos es que este gobierno ha llegado a acuerdos de deportaciones bueno de trasladar inmigrantes irregulares con Biden también desde Estados Unidos y también con Alemania en su momento con Merkel ahora con Solz que por cierto Solz han aprobado o están en vías de aprobado una ley de deportaciones masivas y también con Macron que hablaba de crear en zonas de España centros de desembarco yo me he manifestado varias veces en distintos medios de comunicación aquí uno un vídeo que bueno que se hizo viral donde el objetivo de este gobierno bueno este gobierno es un pelele un pelele de Soros y de la agenda globalista en eso estamos todos de acuerdo el primero con el que se reunió una vez llegado al poder con la moción de censura Pedro Sánchez fue con George Soros además secretamente George Soros aboga por las sociedades abiertas que es desarraigar completamente la sociedad destruir la sociedad destruir la familia crear nuevos entes y en este sentido este gobierno actúa de una forma deliberada a la hora de generar esa desestabilización lo que pasa es que lógicamente tienen que mentir porque el día que nuestro pueblo despierta algún día esperemos que sea pronto y se dé cuenta de la realidad y lo que hay detrás de estos movimientos migratorios se exigirá cuentas entonces dicen bueno es un bulo es un mentiroso compulsivo marlasca el año pasado en el 2023 entraron 29.000 subsaharianos que fueron transportados en avión a la península yo pregunto por la ley de transparencia qué distribución hay ni lo saben ni lo saben dicen que lo tienen subcontratado con 60 millones de euros para pagar las necesidades básicas las necesidades básicas es que los alojan en hoteles de cuatro estrellas a pensión completa y ahí van a estar pero eso es una solución temporal ¿por qué? ¿qué futuro tienen? ¿qué futuro tienen? si no hay trabajo en España ni para los españoles al final pues son pobres almas en pena la mayoría de ellas que malviven entonces se está creando un relato buenismo pero que tiene otra cara que es una cara B que no vemos que es el abandono la marginalidad y al final son colectivos empujados pues a la violencia al trapecheo a la droga porque no se le da ningún programa no se les da absolutamente nada es una mentira y ese efecto llamada que se ha hablado anteriormente al final también provoca miles de muertos en el Atlántico y las responsabilidades del gobierno que ha creado ese efecto llamada lo que pasa es que se quiere revestir frente a digamos las audiencias de estos tipos de programas que he hablado antes para gente pues de encefalograma plano a nivel geopolítico y bueno qué buenos somos que los alojamos nada más llegar la mantita la cruz roja eso es una fachada es mentira esa gente no tiene futuro la mayoría de ellos es que no llevan ningún tipo de control ningún tipo de control porque lo he preguntado yo por la transparencia Ministerio de Migraciones y encima te ocultan información es decir en mayo del año pasado del 2023 se reunió Sánchez con Biden en la Casa Blanca a cambio de qué a cambio de un programa para solucionar el problema de Estados Unidos que sabemos cuál es que es la inmigración ilegal que viene por su frontera sur sobre todo de la República Centroamericana transportarlos a España no tenemos nosotros ya problemas suficientes con nuestra frontera sur que es Marrocos para que encima ahora tengamos que arreglar los problemas de Biden pues se ha firmado un acuerdo y le llaman migraciones circulares y dicen que es que de esa manera nosotros cubrimos necesidades laborales cuando la mayoría de nuestros jóvenes el talento el ingenio de España huye de nuestra patria porque no hay futuro esto va a ser un gueto un estado tapón el mundo no hay polar a sentencia a España y nosotros tenemos campos de concentración por cierto se están construyendo ya en las Islas Canarias macroguetos que al final para que nos dé migajas la Unión Europea y Biden o el que esté allí y nosotros seamos los que gestionemos la inmigración pero claro y la población nativa que futuro tenemos nosotros que somos los sujetos de la soberanía política en qué contexto nos vamos a quedar qué va a pasar por el turismo donde yo veraneo que es en un municipio muy bonito de Alicante de repente en Guardamar del Segura en Guardamar del Segura además también veranea ahí el doctor Gaona ah también bueno de repente nos encontramos que hay 300 digo pero esto qué es no habían informado ni al alcalde de la del PSOE no le habían informado todavía siguen allí habían dicho no esto es para cuando pasen las navidades en Semana Santa y estaban deambulando por las calles claro ciertas personas en Guardamar del Segura que es un pueblo maravilloso maravilloso invito a todo el mundo a ir y para mí es como mi segunda ciudad eso crea una inestabilidad un informe ahora tanto que se hablan de informes de impacto informe de impacto turístico que van a pensar los alemanes los ingleses que hay muchos que les encanta sobre todo familias que de repente qué van a pasar con nuestros hijos los vamos a dejar solo por las noches sabemos que hay problema siempre en esta zona pero más cuando hay una población digamos totalmente ajena con todos los respetos humanos como has dicho desde el principio respetando sus derechos pero llegan allí no se le ven vulnerables llegan a Canarias y lo primero que hacen es sacar el móvil lo que se ha hablado antes de que no se les puede identificar a que no se les puede identificar que venga los rusos que cogieron a los a ver si me vas a decir tu nombre o no es tan fácil pero claro la policía dice no es que no hay no sé de los 29.000 que entraron el año pasado es verdaderamente vergonzoso y hay que decirse a los españoles para que comprendan el estado de fallo ya del estado español no ha sido capaz de identificar a uno solo a uno solo ¿cuánto? porque ¿han entrado 29.000 y no hemos identificado? el señor el perdiguero me parece que dijo aquí que Marlaska de todos los que han entrado al año en el país ilegales no sé si había dado orden para expulsar a mil bueno en Alemania ya les han permitido a la policía alemana con esta nueva ley de portaviones masivas entrar en sus domicilios coger sus objetos personales sentidos el móvil oye en Ferraro hemos visto los palos que han dado y como han identificado a miles de personas oye yo no te digo que al sur sahariano le tires un gas lacrimógeno como han hecho a los patriotas españoles porque yo eso lo he visto lo único que te pido es que pídele el móvil oye tú vives aquí tú no sé qué venga venga vete a tu casa porque volvemos a lo mismo ah por cierto y con esto acabo por no extender mucho la palabra en Túnez hay un programa de Naciones Unidas para que veamos como Meloni y Italia tienen una posición más refractaria un plan de Naciones Unidas que les convencen para volver para repatriarse voluntariamente e invirtiendo en sus localidades pues para que viven en la aldea o viven en la ciudad pues una economía o sea eso sí que es una ayuda económica yo creo que lo entregué a justificada ¿por qué existe eso por ejemplo en Túnez y no existe en Canarias? porque aquí la Cruz Roja va les coge les transporta gestiona la Cruz Roja al hotel y venga haciendo caja haciendo caja y los directivos frotándose las manos y qué buenos somos y venga y otra cervecita bueno ya que ha salido el tema ¿por qué el problema migratorio ha pasado de la Lampedusa a las Islas Canarias? eso eso si quiere hablamos luego porque eso eso tiene miga pero hablando de lo que decía ahora don Guillermo sobre la Cruz Roja es muy curioso porque a lo mejor ustedes no se dan cuenta pero ha pasado no hace mucho que la presidenta de la Cruz Roja en Canarias le dio por decir que estaba sufriendo una invasión bien el resultado fue que tuvo que salir a las 48 horas a rectificar y a pedir disculpas públicas porque casualmente grupos mediáticos muy afines a quien defiende que no se puede vincular la inmigración con la delincuencia empezaron a sacar de moda seguramente aleatorio y seguramente de casualidad la cantidad de subvenciones que estaba recibiendo la Cruz Roja precisamente para coger a los inmigrantes con lo cual viene muy a colación de lo que decía don Guillermo pero yo voy a seguir don Jesús si me lo permite ya sabe que me encanta estar en este programa pero para aportar datos luego son ustedes los que sacan conclusiones y opinan y sacan los sesgos que consideren oportunos mire yo no sé si el señor ministro dice un bulo o no dice un bulo pero hay una cosa que es objetiva y que no se puede dice que lo que nosotros decimos es un bulo si si yo en eso no voy a entrar pero lo que si voy a entrar es en una cosa que es algo incontestable desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de marzo en Ceuta y Melilla se han batido récords de entrada de inmigrantes ilegales 265% más que el año anterior en el mismo periodo eso es incontestable eso son datos oficiales de acuerdo bien que es lo que debiera de preocupar eso en sí que ya es un dato a observarlo con inquietud a mayores y para que se vea que no existe ideológico ninguno hay quien es el que manda en esa comunidad autónoma se llama Juan Vivas que creo que es del partido popular creo o sea no está en esa hora bien pues ha solicitado una reunión con el ministerio de este de migración y todo este rollo bien saben ustedes por qué porque él mismo reconoce pues eso cuando dicen que no hay inquietud no sé quién no la tiene pero cuando un gobierno autonómico en un sitio tan sensible a efectos estratégicos como es esa ciudad está preocupado porque han denotado que las fuerzas de seguridad marroquíes no quieren admitir el retorno inmediato de los mayores de edad o sea estamos hablando de un gobierno que no quiere a sus propios conciudadanos o sea es de una gravedad es algo inaudito pero pues eso está ocurriendo e insisto esto no son opiniones o sea son datos objetivos contrastables entonces a raíz de aquí yo no sé si causa inseguridad o es un bulo o lo que sea ¿El Marruecos ha abierto las cárceles? Bueno hay una cosa que llama la atención en contra de lo que pueda parecer Marruecos es un país en el que la delincuencia es mucho menor que en cualquier otro país ojo o sea eso de que para nada cuidado o sea el nivel de delincuencia español de los españoles nativos pues de alguna manera ¿vale? está por encima de los marroquíes ojo otra cosa es ¿a dónde van los que tendrían que ir a las cárceles marroquíes? eso se lo dejo a usted que es muy inteligente y seguro que sabrá sacar miga a lo largo de este programa Pues señor Permejo para terminar ¿ha abierto las cárceles marroquíes? ¿está trayéndonos personal indeseable? sí pero no puedo decir no sé yo creo que a ver podría podría ser que esté ocurriendo ¿no? pero yo creo que la que el personal indeseable se crea por las circunstancias en las que vive salvo salvo el que viene degenerado genéticamente ¿no? o sea antes lo ha dicho Guillermo estas personas tienen un futuro muy complicado y cuando tienes carencia económica pues ya mucha gente ya pues recurre a la delincuencia yo que he nacido he vivido y me he criado en un barrio pues muy conflictivo aquí en Madrid pues he vivido todo eso y eran españoles eran españoles o al menos eso creo los que campaban o sea digamos las calles estaban infectadas de delincuentes en mi barrio y eran españoles eran de diferentes etnias había gitanos había quinquilleros que llamábamos nosotros que llamábamos los payos pero que vivían en circunstancias como los gitanos y estaban infectadas y eso la única razón por la que eran así es porque tenían necesidades y muchos no encontraban otra forma de salir adelante que robando y bueno y entonces yo creo que esto es un poco parecido si tú llegas aquí y no tienes qué hacer o dónde hacer no sé qué pues te pones a robar y punto y ya está y ya está pero otra cosa es que estén abriendo a cárcel podría ser ¿por qué no? nos vamos a ir a publicidad amigos y no se vayan porque ahora vamos a empezar con datos muchos datos atención que un inspector jefe de la brigada de extranjería de la policía nacional dice que la mayoría de los migrantes que llegan en patera a la isla en Canarias directamente están delinquiento lo dice un inspector jefe de la brigada de extranjería pero atención que en Cataluña se pagan 664 euros a los menas menores de 23 años también vamos a hablar del referéndum que propone Vox sobre la expulsión de inmigrantes y un bloqueo naval a las pateras y como no de barajas barajas punto caliente de llegada de inmigrantes ilegales a España nos vamos un instante a publicidad y volvemos no se vayan porque esto sí que no se lo va a contar ninguna televisión amigos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de todas las dunas y la vida saludable El mundo al rojo. Y quiero leerle la siguiente noticia. Un inspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Canarias dice que la mayoría de los inmigrantes que llegan en patera a la isla y se quedan están delinquiendo. Atención, esto es muy importante, pero es que quiero ponerles un vídeo que nos llega directamente de las Islas Canarias. Concretamente de dos magrebís que persiguen y agreden con machetes a un turista inglés en la caleta de Fuste, en Fuenteventura. Vamos a verlo, amigos. Es calofriante. Es acojonante, ¿eh? Están dando con el machete. Pues ahí lo tenemos, amigos. ¿Cómo se le quedan ustedes el cuerpo después de ver esto? Bueno, pues la verdad es que bastante impactado, ¿no? Pero bueno, esto es sin duda una consecuencia del descontrol que tiene lo del gobierno. Los deja entrar y luego pues campan a sus anchas. Hay gente buena que vive pacíficamente, intenta prosperar, integrarse. Hay otros pues que se organizan mafias, se organizan bandas violentas. Ya lo estamos viendo. Frente a eso hay países que han optado por la mano dura. Por ejemplo, el famoso Bukele en El Salvador que ha conseguido pacificar. Y nosotros tenemos que reconocerlo que estamos en una fase de una tendencia a una mayor delincuencia. Los índices de delitos de todo tipo en España se están disparando. Y eso es una realidad que hay que aceptarlo. El gobierno utiliza toda su maquinaria propagandística y subvencionada para intentar hurtar a la opinión pública una realidad que es que las estadísticas de delincuencia se multiplican año tras año. O sea, estamos en una deriva, en una espiral, un círculo vicioso delincuencial. Y no somos capaces de ponerle coto. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado están limitadas, con leyes absolutamente rígidas, con una policía cada vez más politizada, con una justicia en un estado catatónico, retrasado, ineficaz. Y hacen falta medidas de emergencia. Y ante todo tener las ideas claras. Y adoptar e intentar crear marcos de convivencia y de donde la gente pueda vivir en paz sin ser extorsionado, ni por mafias, ni ser violentado por pandilleros. Y donde podamos desarrollarnos libremente. Pero se nos llena la boca de la palabra derechos humanos e intentar ayudar a los de fuera. Y ahora los que necesitamos ayuda realmente somos nosotros. Tenemos que mentalizarnos que hemos entrado en un punto casi de no retorno. Una de dos. O cogemos el toro por los cuernos, aplicamos medidas drásticas que impidan estas imágenes que hemos visto, o estamos abocados al caos y a la destrucción. Tenemos al otro lado de Sky a Dawei Ding, que es representante de los empresarios chinos aquí en España. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Jesús? Parece que tenemos... Ya lo tenemos, señor. Dawei, vemos, por ejemplo, estamos hablando de que está llegando un tipo de... Estamos teniendo problemas. A ver, compañeros, a ver si lo solucionan. Mientras le voy a dar la palabra al señor Rodrigo. Sí, bueno, estamos hablando desde el tema este de lo de la inmigración y la delincuencia. Luego que me imagino que tenemos tiempo para analizar un poco el error, el error tremendo que se está haciendo nuevamente en la política europea, y sobre todo en España, de no querer hablar e inventar juntos la palabra inmigración y delincuencia por las connotaciones racistas que tiene, que es un error. Pero lo que no es menos cierto es que España estamos viviendo ahora mismo una transición que nos está ocurriendo lo que pasó a Francia y a otros países hace 30 o 40 años. Y si nos ponemos a proyectar lo que puede ocurrir por razones obvias en base a la experiencia de países cercanos a nosotros, es que ahora mismo el 32% de la población en Francia que comete delitos es de origen inmigrante. Ojo al dato. Esos son datos actuales. Entonces, poner los pelos de puntas. Y a mayores, como antes decía don Guillermo, claro, es que en España el tema con la delincuencia no tiene nada que ver con la inmigración, pero sí se vinculan temas que están ocurriendo que son cuando menos sorprendentes. Y es que creo que fue ayer que se hizo público que la Audiencia Nacional ha rechazado una extradición de un pandillero perteneciente a un grupo del 18 que resulta que está solicitado por cometer delitos gravísimos. De hecho, este individuo ya ha sido condenado a tres años y cuatro meses de cárcel. Y resulta que España, a través de la Audiencia Nacional, se ha negado a darlo a su propio país para que sea juzgado y condenado invocando, como bien decía don Guillermo, unos supuestos derechos humanos de un país que ha habido unas elecciones muy recientes en las cuales ha habido observadores internacionales y nadie ha denunciado absolutamente nada en materia de ningún tipo de regularidad. Lo cual es sorprendente. O sea, que las propias personas que son de la ONU, que estén allí, que han supervisado el proceso electoral, no han observado ningún tipo de regularidad que ahora se diga que no, que es que se cuestiona los derechos humanos. Sorprende mucho, ¿no? Pero es que en esta misma semana pasada España ha repatriado a dos cristianos chinos que habían pedido asilo en España por razones de religión cristiana. Porque como todo el mundo sabrá, aunque aquí se dice poco, en China está muy perseguida la religión cristiana, los que son cristianos, ¿no? Y se les ha devuelto. Es decir, no devolvemos a personas, a países, por motivos de delincuencia y se remiten allí por motivos de conciencia. Es sorprendente. Pues ya tenemos a Dawei Din. Buenas noches, Dawei. ¿Cómo estás? Quería preguntarte, porque lógicamente estamos haciendo un programa sobre la inmigración, pero, por ejemplo, la inmigración china es una inmigración que ha montado sus negocios, sus empresas, es una inmigración que produce riqueza al país, a diferencia de otro tipo de inmigración que es más complicada. ¿Esto a qué es debido? Jesús, te agradezco mucho la pregunta. La comunidad china en España, en este momento, hay unos 250.000 personas que conforman esta comunidad que nosotros percebemos. Hay datos muy interesantes cuando analizamos la comunidad china. Más del 50% de la población activa de la comunidad china en España, estamos hablando entre los 18 a 66 años, o 67, están registrados en el seguro social como autónomos o como administrados de empresa. Esto es el dato más alto de todas las comunidades. Y también, la comunidad china también es la comunidad que más aporta en el seguro social dentro de todas las comunidades extranjeras. La comunidad china se ha convertido en la comunidad más emprendedora a todas las comunidades extranjeras porque realmente por dos razones. Primero, la comunidad china en China ya ha venido con cultura muy profunda de emprender, de montar sus negocios y nosotros ayudamos mucho dentro de la comunidad. Entonces, si uno quiere montar el negocio, pues los parentes, los amigos, se puede prestar algún dinero para que pueda tener un fondo de comienzo porque realmente en la mayoría de los casos de creación nueva, de negocios nuevos, lo que impide realmente es el primer paso que tiene el primer fondo para montar el negocio. En este caso, mucha gente dentro de la comunidad se presta o se ayuda. Y segundo, también porque estamos obligados a emprender. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inmigrantes chinos cuando llega a España tiene una barrera lingüística, cultura bastante alta, bastante importante, que le impide realmente trabajar cuenta ajena sobre todo de empresas españolas porque no habla bien español. Entonces, no puede ser contratado por cuenta ajena de una empresa extranjera, española me refiero. Entonces, en muchos casos o trabaja para negocios de sus propios compatriotas o tiene que emprender, tiene que enfundar su propio negocio, aunque sea una pequeña tienda de alimentación o un frontel chino, pero pequeño, todo este tipo de resultados se ha venido entonces pone una cultura de emprender también por unas obligaciones que les obligan si quiere sobrevivir o mejorar su vida, la vida de ellos mismos o de su familia tiene que emprender. Lógicamente vemos que vienen muchos en unas situaciones muy precarias y como usted ha dicho se dedican a emprender intentan trabajar etc. ¿Por qué existe esa gran diferencia por ejemplo con otras nacionalidades que son más que emprender son muy conflictivas necesitan muchas ayudas sociales y a partir de esas ayudas sociales encima están dando problemas a la sociedad? ¿Por qué cree que usted que es esa diferencia? ¿Es algo cultural o es que el chino ya viene con la mentira de trabajar mientras que otros vienen con la mentalidad de aprovechar este sistema? Hombre, no sé si hay mucha o poca diferencia entre los migrantes chinos o con otros inmigrantes pero sí lo que sí conozco es si sé es la comunidad china con inmigrante chino cuando se sale del país cuando viene aquí o España o otros países lo que quiere primero obviamente es ganarse la vida con sus manos está obligado a trabajar y también viene con el espíritu la gran mayoría no digo todos porque siempre hay personas que no pero sí la gran mayoría tiene con ganas de trabajar de ganarse la vida entonces no les importa aunque se arvan los platos o hacen limpieza o cargar cajas que es muy común en los almacenes todo esto pero con el fin de que puede tener digamos o un trabajo que puede ser buen pagados o montar su propio negocio en cuanto a las ayudas obviamente si el cuando inmigrante aquí está empadronado si está el adscrito a la social tiene sus propios derechos como cualquier el trabajador en España tener derechos al desempleo tener derechos a sanidad derechos de educación pues todo como cualquier otro inmigrante o cualquier español entonces sigue ahí antes por las dificultades lingüísticas mucha gente de la comunidad china no conozca realmente los servicios sociales que hay porque realmente España como un país muy acogedor realmente dan muchos servicios para los que viven aquí y ahora mismo por ejemplo desde la Federación de la Industria del Comercio Chino desde España y otras asociaciones empresariales o de vecinos o de compatriotas chinos aquí estamos intentando darle servicios obviamente a los a los compatriotas para que ellos sepan cuando se encuentra alguna situación precaria se pierde trabajo o está enfermo o lo que sea pues hay servicios que le puede brindar por lo menos su derecho básico de vivir y eso yo creo que es un eso es una clase grande de la sociedad española y del país como España pues Dawei Din muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el mundo al rojo reciba un gran abrazo muchísimas gracias abrazo y vamos a seguir amigos porque miren esta noticia Cataluña pagará 664 euros al mes a los menas menores de 23 años eso está muy bien regalemos una paguita a todos y mientras los demás saqueados a impuestos pero yo creo que esto es más importante dice Vox que propone un referéndum sobre la expulsión de inmigrantes y un bloqueo naval a las pateras señor Bermejo ¿qué opina usted de esto? pues que es un disparate eso o sea es que o sea o sea repercutir a la ciudadanía a los españoles a que tomen una decisión sobre cómo las medidas que hay que tomar para controlar la inmigración entonces para qué se elige a los representantes públicos o sea es que esto es inaudito o sea es como si cada cosa cada problema que tengamos en España pues tenemos que preguntar a los españoles un referéndum que hacer aparte de los retrasos que eso genera y luego lo de la lo de la armada con las pateras pues hombre vamos a ver es que para empezar ¿cuántos buques tiene nuestra armada? eso para empezar tenemos buena armada bueno bueno fíjese usted usted y a mí que nos gusta mucho la historia lo sabemos lo saben los espectadores fíjese España en el siglo XVI y en el XVII que probablemente teníamos la mejor la armada más grande la mejor armada del mundo con toda diferencia aún así nuestros ciudadanos que vivían en las costas especialmente en el sur y en el este de España estaban aterrorizados por la piratería berberisca porque llegaban se bajaban y raptaban a la peña y se la llevaban y eso que teníamos vamos el Mediterráneo eso era como una bañera española básicamente estaban los turcos sí pero bueno que teníamos para defendernos hoy pero que vas a poner vamos a ver es que de verdad o sea yo lo que le diría a vos es o a cualquiera la culpa que realmente tenemos los ciudadanos españoles que yo creo que es algo que es una enfermedad que estamos padeciendo desde hace años es que nos creemos ahora como una sociedad superior que puede ser desde la entrada en la Unión Europea y entonces parece que nuestros descendientes son como personas de otra categoría y entonces no están destinadas a hacer una serie de trabajos o sea eso lo hemos decidido los ciudadanos españoles nuestros hijos nosotros mismos ya no nos manchamos las manos prácticamente nadie se las mancha si te las manchas eres un pringao poco más o menos que a estos como los inmigrantes estos a los que no quieres y dices pero vamos a ver señores ¿quién va a hacer esos trabajos? porque cuando yo era un crío cuando yo tenía 16 años yo ya estaba trabajando estaba currando a lo bestia ya y ganándome la vida y era uno de mis objetivos y todos los chavales que estaban a mi alrededor queríamos eso y de todo el barrio uno o dos iban a la universidad ¿cuándo se tiene? yo estoy 52 pero escuchen no, no, no pues no señor no señor yo le puedo garantizar que la inmensa mayoría de los chavales que vivíamos en Madrid no teníamos como objetivo ir a estudiar y a no sé qué no, no la gente lo único que estaba pensando era en buscarse la vida encontrar un trabajo e intentar ahorrar e ir creándose una vida y disfrutar mientras tanto lo que se pudiera pero es que hoy no ah, e irte sí que influyen en los lugares hombre pero fíjese que se influye tanto que usted es de Vallecas yo vivía en Bicálvaro que estaba un kilómetro y lo teníamos en la mentalidad lo mismo en Bicálvaro igual José Ángel mire yo le digo porque yo a Bicálvaro iba mucho que allí estaba el Barrabás usted lo sabrá entonces lo que le quiero decir desgraciadamente desgraciadamente lo que le quiero decir con esto es que si hoy a nuestros hijos les decimos no hijo es que tú tienes que ser ingeniero por narices se regalan los títulos porque es que ahora hay tropecientas mil universidades ya no hay selección como había antes antes entrabas en el bachillerato yo recuerdo en mi instituto había desde la A en primero había de A hasta la G y en COU que era lo que hacíamos entonces ¿no? BUP COU no sé ahora cómo coño se llama eso A ya está en el COU solo había A fíjese usted todos los alumnos que por el camino pues sabía pues que es una criba natural porque es que aquí y luego una vez en el COU luego cuántos iban a la universidad y la terminaban la carrera porque es una selección natural porque es lo que la sociedad demanda pero hoy no hoy que tenemos tropecientos mil chavales todos formados bueno lo de bien formados vamos a dejarlo porque porque los profesores esa es otra porque para encontrar buenos profesores pues hombre por favor ¿y qué pasa? lo que ha dicho Guillermo antes que los chavales se tienen que ir de España porque no hay trabajo si hay trabajo pero no de lo que de lo que de lo que les hemos dicho que tienen que ser pero si que hay trabajo hay trabajo de toda la vida del soldado de toda la vida ¿quién va a hacer ese trabajo? pues eso lo están haciendo ¿quién? los inmigrantes el otro día se lo decía yo aquí a un señor antes antes los ancianos antes que los inmigrantes digo ¿y quién te crees que está cuidando a los ancianos en la residencia? ¿no ha hecho? ¿eh? ¿quién está cuidando a la residencia? a los ancianos nada más que inmigrantes si a lo mejor hay un español y el resto de la plantilla no son españoles vamos o si lo son es porque ya han obtenido la nacionalidad no recientemente entonces ¿a qué coño estamos jugando aquí? ¿a qué estamos jugando? digámosle a nuestra sociedad realmente que no somos gente de primera categoría ni de primera división ni nada de eso que aquí hay que hacer los trabajos de toda la vida y que nadie los está haciendo ¿usted ahora quiere hacer una reforma en su casa? ¿y quién va a hacerle la reforma? ¿van españoles? pero esos que están ahí en Canarias no van a esos no los veo algunos sí algunos sí a ninguno o sea porque yo voy yo voy a la restauración y veo que el 95% son hispanamericanos los que atienden a esos precisamente no los veo bueno la verdad es que las medidas de vos me parecen un poco surrealistas yo creo que el tema de la inmigración ilegal se ha hiperideologizado entonces cada uno lo ve de su prisma del votante entonces claro populismo dentro de pocos hay que bombardearles y tal pero lo dicen con la boca chica como la izquierda al objeto de ganar votos esta cuestión tenía que ser una cuestión de seguridad nacional de estado de estado y ya está que Biden se aguante con los suyos que Mohammed con los suyos que Macron con los suyos y España liderará pues con los nuestros que es la población hispanoamericana con los que nos estamos integrando históricamente hace ya más de 500 años pero aún así podemos estar abiertos pues efectivamente oír al representante de la comunidad china pues demostrar responsabilidad e identificación lo ha dicho es que ni siquiera hacemos uso de los servicios sociales mientras que otros colectivos que tampoco vamos a generalizar porque también hay marroquíes y hay angelinos que están muy integrados y son perfectamente trabajadores incluso hasta patriotas y gente estupenda y gente estupenda y gente estupenda aquí lógicamente solo criticamos al que no cumple la ley exacto y es bueno resaltarlo porque lo fácil es generalizar y digamos poner nuestro discurso en un plano de radicalidad y es todo lo contrario yo creo sinceramente la moderación pasa por controlar la inmigración porque controlándola evitarás problemas futuros porque a este gobierno le da absolutamente igual que entren o que se cuelen entre estos colectivos un 10% de asesinos o violadores o un 5% al 1% me da igual le da absolutamente igual a Pedro Sánchez le da absolutamente igual él lo que quiere es el sillón dicho lo cual estoy totalmente de acuerdo con el juicio que se ha hecho anteriormente en cuanto que la generación española las nuevas generaciones son generaciones de cristal viven entre algodones viven endiosados no han recibido un buen bofetón en la vida y hay veces que tienes que recibir un bofetón hay que decirlo así un bofetón educativo no violento una colleja o una toba ¿qué quiero decir con esto? ya va bajando usted al final una caricia una caricia una caricia por el lomo ¿no? ¿por qué digo esto? porque efectivamente hay que hacer de todos los trabajos yo estuve en la legión en la base legionaria de segunda y tengo dos carreras y un doctorado y a mí me encantó y prefiero haber sido legionario que haber sido capitán porque al fin era lo que me correspondía por mi edad y por... lo que tiene razón el señor Bermejo es verdad que cuando teníamos 16 años tú te ponías a trabajar para sacar tu dinero para vacaciones exacto es que vamos a ver ¿qué ambiciona? querías trabajar ahora un niño con 16 años si le da al padre 100 euros le dice ¿para qué voy a trabajar? exacto ¿qué ambiciona hoy en día un joven? que eso es uno de los grandes defectos de la nación ser funcionario trabajar de 9 a 3 y estar de las 6 horas la mitad tomando cafés y en el centro comercial o jugando al mus o jugando al mus o haciendo otras cosas o ya directamente entrar en las principales empresas que hay en este país que son los partidos políticos desde Bildu hasta Vox todos son empresas son sociedades anónimas industrias y políticas industria política industria política dicho lo cual va a llegar un momento en que los jóvenes se van a tener que dar de bruces con la realidad porque aquí no hay nada regalado vivimos de la deuda vivimos efectivamente como se ha hecho de una mano de obra extranjera que importamos que es la que hacen los trabajos que los españoles no quieren antes las empleadas domésticas eran mujeres que venían sobre todo de pueblos y pasaban por una fase en las ciudades en las cuales se urbanizaban y ya de alguna forma algunas salían vestidas de la deuda de las casas eran parte de la familia se les trataba muy bien era una fase en la cual la sociedad sabía aplicar a esas mujeres de campo o de pueblo una transición transicionaban como se dice hoy en día eso a mi me parece maravilloso pero es que hoy en día solamente se hacen leyes para matar a niños en los vientos de las madres y para matar a viejos es lo único que sabe aportar este gobierno soluciones drásticas para nada moral si queremos una sociedad integrada y cohesionada los jóvenes tendrán que hacer trabajos desagradables hace falta un servicio nacional del trabajo el joven sea rico sea pobre tiene que saber lo que es deslomarse porque así vendrá el respeto y la responsabilidad pero quieren pasar directamente al carguito del partido a la industria política como bien ha dicho Bermejo y a partir de ahí el resto de españoles que hacen unos indignas se quedan aquí y dicen yo ya no hago nada más y los que pueden se piran ¿qué futuro hay para España? pues seguir absorbiendo inmigración con carácter indefinido hasta que la patria desaparezca y es una pena después de 2000 años de haber creado esta maravilla que es España pero es que la dinamia es el maldito régimen del 78 que a quien más ha perjudicado ha sido las clases trabajadoras las clases medias la oligarquía está encantada lo sé yo porque he hecho la tesis de doctora en las ICAP cada vez más millonaria más arrogante ¿qué dicen los reyes católicos cuando llegan al poder? cargarse a la nobleza cargarse a la oligarquía por la oligarquía lo que quiere es tener al pueblo suyugado ahora mismo con todo tipo de vicios y todo tipo de perversiones y adiciones lo que necesita España es una política donde efectivamente los jóvenes asuman esa responsabilidad aparten entre comillas a los viejos en el sentido político a la palabra y decir señores vamos a retomar los mandos de nuestra nación pero son los jóvenes y si no lo quieren hacer pero esto no es un mal propio nuestro es un mal endémico de toda la Unión Europea de Estados Unidos así está pasando lo que está pasando en las ciudades en Los Ángeles en Filadera están a tiro no hay respeto los chinos se defienden como pueden con metralletas en sus comercios vamos al caos a la destrucción frente a eso siempre digo lo mismo señores multipolaridad veamos lo que pasa en los países emergentes y copiémoslo pues vamos a seguir amigos porque voy a leerles una serie de noticias dice Barajas punto caliente de llegada de inmigrantes ilegales a España vamos a seguir leyendo noticias dice el caos de Barajas multiplica por 6 la llegada de Menas a Madrid 8 de cada 10 entraron por el aeropuerto continuamos el coladero y estafa de la inmigración ilegal 163.218 solicitudes de asilo en el 2023 cifra cifra récord continuamos aumenta más de un 116% la llegada de menores de edad migrantes a España en el 2023 bueno sigamos tenemos una uno para bingo la población extranjera comete el 80% de los delitos en Barcelona según la razón 3 de cada 4 presos de Cataluña menores de 21 años son extranjeros sigamos la tasa criminal de los menores extranjeros dobla la de los españoles ahí lo tenemos amigos otra noticia el 46% de los condenados por agresión sexual en España tienen nacionalidad extranjera de Ojetip bueno con estos datos que acabamos de dar señor Rodrigo son datos objetivos quiere decir que algo está fallando en todo esto es verdad está muy bien lo que dice tanto el señor Bermejo como el señor Rocafort que necesitamos población extranjera para hacer unos tipos de trabajo porque aquí no lo están haciendo los autóctonos pero sí que necesitamos también que esa población venga de una forma ordenada controlada y no de una forma casi a la carrera como está llegando vamos a ver es que el que no está de acuerdo con eso tiene un problema serio y probablemente médico vamos a ver lo que decía el señor Bermejo es que además precisamente y no hace mucho he tenido no una discusión sino una conversación con una persona en la cual me estaba dando por sentado sus argumentos pero no como el de forma indignada sino el de forma natural lo cual pone los pelos de punta o sea lo que no es normal es que en un país como España que además hay gente que se ha olvidado pero no hace mucho estábamos inmigrando nosotros en septiembre se íbamos a las vices a Francia hemos tenido que ir a China perdón a Chile a Argentina a todos esos países antes ya de las conquistas que hicimos que alguien no muy lejano de aquí ha hecho libros sobre ello además muy brillantes en los que hablaba de nuestras conquistas lo que no es normal es que en España hoy por hoy una persona joven vea que trabajar como taxista como camarero como agricultor o trabajar como pintor sea algo denigrante que tiene que venir a hacerlo alguien de fuera o sea es que eso o sea es increíble y a mayores antes hablaba él precisamente de lo que estaba ocurriendo con el tema de la educación primero se ha perdido y de forma yo creo que intencionada el principio de autoridad en las aulas pero es que además él decía que había asignaturas que hemos ido bajando de nivel y que ahora que daban auténtica bazofia yo estoy plenamente de acuerdo sobre todo porque el plan Bolón es un desastre o sea el plan Bolonia y usted ya se está riendo porque usted es experto en ello yo que me lo he leído hace tiempo para otro trabajo 15 lo que es comercializar y burocratizar lo que era en la base que es la educación para una generación en Europa la han convertido en una entidad privada que se hacen cursos que no valen absolutamente para nada cobrando auténticas barbaridades y que no ayudan al tema económico ni a mejorar las profesiones en un futuro pero de lo que estábamos hablando perdón que me haya ido un poco por los cerros de Ueda se numeró aquí antes que Cataluña paga menos y que Vox en su momento dijo yo ya le he dicho que yo de tema político no me gusta hablar porque entre otras cosas no me cabe ninguno o sea no es que sea una industria es que además es una mafia o sea hay partidos que actúan conforme a hay tipificaciones delictivas que uno las ve que tiene que requisitos ineludibles para ser considerada como banda criminal o grupo organizado y algunos actúan de la misma manera es decir que se lo digan concertados para es y no digo unos digo en general que da muchísima pena pero antes hablamos de Cataluña no mire vamos a hablar de datos que es lo mío yo voy a dar datos y luego cada uno que porque es que Cataluña porque incentiva de esa manera que venga más menas no lo hacen todos o sea lo hacen absolutamente todos y en este sentido hay una publicación que habla los jóvenes porque además no solamente cobran cuando son menas no no cobran incluso cuando pasan de los 18 años algunos hasta los 25 y hasta los 28 años ayudas simplemente directas en ese concepto que luego hay otras vale entonces mire Cataluña efectivamente Cataluña son 664 euros pero es que a mayores la Comunidad de Madrid son 400 euros al mes si vamos a la Comunidad Valenciana estamos hablando entre 450 y 1.125 euros al mes si vamos a Navarra a la Comunidad Foral estamos hablando entre 640 y 650 mensuales entre los 18 y 21 años y 548 años hasta cumplir los 25 años pero no se acaba ahí lógicamente podemos ir si usted quiere a Baleares a Baleares bueno yo le doy datos luego a ustedes cuando den la vuelta ahí pongan a parir como se dice vulgarmente y perdonad por la expresión la vulgaridad a quien corresponda pero las Islas Baleares insisto 430 euros hasta los 25 años momento en el cual ahí pueden solicitar la renta mínima si cumplen otra serie de condiciones y a Mayores en Andalucía y la Comunidad Autónoma Vasca en el norte de España no ofrece ayudas amenas pero si queda 420 euros en Andalucía y 665 euros en arriba entonces oiga vamos a ver estamos incentivando que la gente esta gente joven trabaje porque es que hay sueldos de 1080 euros si usted le da a una persona 665 euros por estar en casa quien va a trabajar por 400 euros pero ese dinero se lo dan a los menas por ejemplo y no se lo dan a un chaval español para que crea un negocio como los chinos esto es que lo han dicho antes el hombre que la mitad son autónomos o administradores de empresas es que ya no son menas por si son mayores de edad claro no no estamos hablando de más de 18 años pero mire si es un niño pues a lo mejor si hay que ayudarle ese dinero quien lo recibe quien recibe el dinero de un mena el mena o la institución que cuida al mena no 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 eso es aparte eso es aparte eso es aparte claro no tiene nada que ver pero mire yo estuve escuchando atentamente lo que decía el representante de los empresarios de la comunidad china porque me venía a colación según lo estaba diciendo con algo que había dicho don Guillermo y es que es el tema del orgullo porque una de las cosas por las que la comunidad china se integra tan fácil tiene también sus cosas cuidado no es todo oro lo que ha dicho podemos hablar con datos también de temas que cuidadito cuidado pero bueno no vamos a entrar en eso pero sí que es cierto hay que reconocerlo que son una de las comunidades más emprendedoras a nivel de repercusión social en cuanto a delincuencia y trasladar inseguridad no la cometen no se conoce de sitios que digan no es que cuidado no pases por ahí porque hay tal no lo hacen son muy emprendedores luego tienen otras características que por qué ahorran mucho porque ellos no piden créditos se prestan entre ellos claro se prestan entre ellos y son familiares y entonces ¿por qué? porque ellos tienen una una historia que era lo que yo decía antes don Guillermo aprovechando las palabras de lo que dijo usted antes que tienen orgullo o sea es un pueblo que tiene muchísimo orgullo han tenido muchísimas guerras civiles son poblaciones milenarias que lo han pasado fatal han estado invadidos por todo el mundo entonces ellos tienen orgullo de nación y eso lo ha conseguido hay que reconocerlo a través del comunismo y lo han conseguido ¿cómo? no se sabe han conseguido mentalizar a 1200 millones de personas que con mentalidad comunista pero trabajando con el capitalismo se iban a hacer dueños del mundo y lo van a conseguir y ahí están están ya están a la vera y lo han conseguido pero tienen orgullo entonces ¿qué orgullo tiene una persona que va a un país y no sale adelante por sí mismo sino que sale con ayudas que pagan los impuestos de las personas que están trabajando en ese país? yo puedo entenderlo a nivel egoísta yo voy a un país me mantienen no hago nada y no me piden explicaciones pues ¿dónde hay que ir? pero hombre el país que lo consiente tiene que hacérselo ver porque es que ¿cómo es posible? y esto no es racismo es sentido común como decía usted antes en España hay gente que está al paro y resulta que se está diciendo que se van a traer 500.000 regularizaciones en un formato masivo que va a traer evidentemente efecto llamada va a traer muchísimos problemas porque hay gente que no vas a trabajar pero vamos a ver usted no puede estar cobrando el paro cuando hay trabajo vacante ¿esto quién lo entiende? ¿esto quién lo entiende? claro usted ha nombrado a George Soros yo creo que hay muchísima gente que no se ha leído quién es el señor George Soros y a mayores yo recomendaría por lo que usted decía antes de que estamos en un momento muy complicado porque hay cosas que no se explican lo suficiente que se lean de Cristina Martín Jiménez un libro que está en la hora de la actualidad muy polémico de libertad o tiranía y la cosa va de eso la cosa va de eso nos están disimulando con otra vía España no puede estar subvencionando con deuda pública que venga gente de fuera cuando hay gente en España españoles que una de dos o no quieren trabajar como decía usted antes o tenemos que hacernoslo ver pero no podemos seguir en esta tesitura porque además da problemas de delincuencia de inseguridad y de un futuro incierto ¿nos lo merecemos? yo creo que no pero bueno como dice usted parece que como estamos en una situación de autodestrucción aplaudida por todos pues así nos va pues amigos atención a esta noticia que dice Lava Pies zona abierta a la delincuencia Mavallé diputado de Podemos amenaza se va a declarar una guerra en Lava Pies si la policía continúa patrullando el barrio vamos a escuchar el vídeo amigos porque es que esto parece que es una broma pero un representante un tipo que era el líder del sindicato de Manteros o sea líder de una organización criminal en el sentido de que estaba cometiendo delitos a vender productos falsificados que llega de forma ilegal al país se nacionaliza de esas regularizaciones masivas que se hacen aquí sin control se hace diputado de una organización comunista que es Podemos y amenaza directamente a la sociedad al Estado a todo a la policía diciendo que en Lava Pies que va a haber una guerra si hay policía pero este tío de que cercolero ha salido vamos a escucharlo se va a declarar aquí una guerra en Lava Pies porque no podemos dejar que venga a hacernos o que se tomen medidas o que nosotros tomaremos las medidas por las buenas en Lava Pies fuera policía pues ahí lo tenemos lo dejo abierto para que opinen rápido porque no vamos a ir a publicidad ¿qué opinan de esto? mire yo creo que este chico este joven o como se llame no lo sé exactamente no me dio sus palabras porque yo creo que esto para la causa que él dice defenderle hace muchísimo más daño que si tuviera la boca cerrada esto en un país normal no digo que España no lo sea pero esto por ejemplo en Australia y en Nueva Zelanda Japón estaría detenido estaría detenido y en Nueva Zelanda estaría expulsado inmediatamente ¿de acuerdo? o sea estas son primero porque yo creo que no ha medido sus palabras estas palabras incitan al odio incitan en fin a la guerra actitud habla de declarar la guerra además a fuerzas y con fuerzas de seguridad del Estado vamos a ver usted es que además ha ejercido algo tan noble como es representar la autoridad en España este señor ha sido diputado de la Asamblea de Madrid o sea no ha sido cualquier cosa entonces que este señor se permita y se tome esas licencias en plan dueño o representante de una tribu en fin es que esto no le hace ningún beneficio pero aparte que le puedo asegurar que esas tonterías que ha dicho que no se plante llevarlas a cabo porque va a tener más de un disgusto eso se lo puedo asegurar porque conozco un poquito ese mundo conozco gente que trabaja en esas profesiones y se lo puedo asegurar pero dicho lo cual lo que sí que está claro es que el querer cambiar la realidad da malos resultados entonces mire recientemente se ha publicado un artículo que se ha hablado poco de él de una persona muy conocedora de lo que estamos hablando que fue además es economista y fue director de la agencia tributaria además presidente del SEPI o sea que algo de esto sabrá de economía de lo que supone el tema laboral la integración bueno pues este señor se llama Ignacio Ruiz Jarabón vale y este señor no sé si usted le conocerá le conoce pues entonces ha publicado algo que si alguien lo lee y no lo entiende tiene serios problemas de comprensión y no solamente lectora ¿de acuerdo? o sea tiene un sesgo ideológico tremendo y es que él dice y con buen criterio que solamente hay que apretar las matemáticas al sentido común y cruzar datos de ministerios para darse cuenta que lo que en principio era un relato marco ahora es una realidad y quien no lo asuma se va a dar de bruces que es lo que está pasando ahora en Noruega lo que está pasando en Suecia que son estados fallidos directamente hay pueblos en Noruega en los que hay 3.000 habitantes lo quieren vender una propiedad que les costó 350-400.000 al cambio euros hace tiempo ya no lo venden por 50.000 ¿por qué? porque ya son muchísimos más inmigrantes que nativos entonces ellos son prácticamente los que están imponiendo su cultura incluso las áreas ojo a lo que estamos hablando y no lo pueden vender para venirse a España por ejemplo o sea esto que está ocurriendo en esos países o tomamos medidas o podemos darle al caso pero mire lo que está claro es que este señor ha publicado lo siguiente el 11,5% de la población española es extranjera ¿verdad? de los que residen aquí vale pues esta gente con los datos cruzados con el Consejo General del Poder Judicial podemos decir que delinquen tres veces más esto es real ¿por qué? oiga pues tendremos que analizarlo y habrá que buscar soluciones pero lo que no se puede decir es que es que el que dice esto es racista no el que dice esto sabe multiplicar y dividir y sabe leer oiga es más el que lo niega es un racista claro 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 pero es que esto no es verdad y esto lo que da pie es que precisamente porque se quiere estigmatizar a quien opina de racista de ir en contra de las personas de fuera lo que da pie es que no se tomen medidas que hay que tomar y entre otras cosas lo que dice antes el señor Bermejo tiene razón si usted viene aquí viene a trabajar ¿cómo es posible que en España haya gente que todavía no tiene nacionalidad y que haya estado detenido 50 veces? 50 veces es que esto ha pasado el otro día con un anciano de 82 años que se va a ir a prisión luego entraremos en temas jurídicos de que si la proporcionalidad o la legítima defensa todo esto que si no se puede matar una persona lo que sí que está claro es que esa persona llevaba 49 detenciones en España y ese señor entra en una casa ajena con una motosierra que yo no me da que no le iba a ayudar a apodar las vides el día siguiente por la mañana le iba a decir que si se quedaba a dormir allí entonces esto es real entonces ocultar que los extranjeros residentes en España delinquen tres veces más que los españoles no es ser racista es no saber sumar y en esas estamos me gustaría decir muy rápidamente la guerra como dice yo no he visto a la policía lanzar botes lacrimógenos contra los manteros yo no lo he visto en Madrid ni tampoco tirarles pelotas de goma y he visto a los manteros tirarles sillas tirarles mesas tampoco he visto a la policía secreta con pastones extensibles con punta cero abriéndoles en la cabeza como si se ha visto en Ferraz o sea la guerra la ha declarado Marlaska a determinados colectivos de españoles en función de la intensidad de la presencia en la calle el verdadero peligro para Marlaska y este sistema es que el pueblo español reaccione dicho lo cual me parece absolutamente desafortunado la fiscalía tendría que actuar pero es que la fiscalía está con ellos o sea tenemos ya instituciones en España absolutamente podridas que en vez de defender el interés público van a ir a esos relatos a esos relatos buenistas y además a ir a señalar y a sufrir procedimientos penales aquellos que digan la verdad porque ya se están llevando a la gente a los tribunales uno por poner un tuit diciendo vinculando a lo mejor de una forma un poco desafortunada no también como lo está explicando nuestro compañero sino diciendo de una forma un poquito bruta pedirle 3 5 años de cárcel digo pero vamos a ver no habría que pedirles a pena a los que están permitiendo que entren miles y miles y miles y desestabilicen la sociedad no es a ellos a los que había que ponerles en el banquillo de los acusados como absolutos traidores por incendiar las calles a fuego lento porque esto lo vamos a ver efectivamente como bien se ha comentado en próximas generaciones en próximas porque no lo tenemos que aceptar una cosa la sociedad occidental se está diluyendo con un azucarillo y no sabemos imponernos los musulmanes en Rusia se integran porque saben que hay una autoridad los musulmanes en Egipto igual que los cristianos coptos se integran porque saben que hay un estado plurireligioso que sabe imponerse pero desde el mismo momento en que ponemos en duda por esas ideologías a los oros de que aquí todo es bueno aquí todo es maravilloso aquí todo es asumible aquí se pueden generar guetos aquí se pueden generar al final es un relato que está fallando porque al final como bien se dice el dato mata el relato y el dato es precisamente el que ha dicho el señor Rodrigo en el sentido de que delinquen tres veces más que los españoles muy rápido sí otra gran enfermedad que estamos sufriendo es la falta de autoridad que probablemente los años de dictadura no ayudaron a eso quizá pero la falta de autoridad que hay es la que está provocando esta situación y yo que he sido mantero porque yo he sido también mantero de chaval yo pues iba con mis libros a venderlos de segunda mano ahí a la calle de los libreros cuando venía la policía a echarnos de allí pues nosotros sabíamos que había que coger la manta y los libros y pirarse de ahí y no discutir y no decirle a la policía que fuera de aquí que quién coño eres tú para venir aquí a echarme que si no sé qué que si no sé cuánto porque sabías que te metías en un lío y ya está cogías los libritos y te ibas y si te los quitaban pues te jodías y te aguantabas eso no ocurre hoy y eso es porque se ha perdido la falta de autoridad con nuestras autoridades valga la redundancia y lo mismo en el sistema educativo y en todas partes es decir eso es algo de lo que estamos enfermos también esa es una realidad pues efectivamente nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque vamos a hablar de esa regularización masiva que se prepara de extranjeros hablaremos que ya las mafias magrebí se hacen eco de esta regularización de la eurocámara que aprueba con tensión el pacto migratorio que endurece las reglas y también hablaremos de cómo está Francia Bélgica y Suecia todo esto después de publicidad con Maybo Petit La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es pues amigos vamos a continuar porque miren la noticia dice todo el congreso salvo vos apoya tramitar una nueva regularización de extranjeros atención que esta noticia pues ha tenido ya eco por ejemplo en digitales de las mafias Magrebí se hacen eco de la regularización de ilegales y mientras aquí se va a regularizar a todo el mundo la Eurocámara aprueba con tensión el pacto migratorio que endurece las reglas pero es que ¿qué es lo que está pasando? dice que un informe confirma que la población por ejemplo francesa está sufriendo una sustitución demográfica señores estamos viviendo una situación pues lógicamente lamentable en todos los sentidos mientras en Europa ya están tomando medidas aquí estamos haciendo todo lo contrario haciendo regularizaciones masivas tenemos al otro lado de Sky a Meibo Petit buenas noches Meibo ¿cómo estás? hola bueno parece que no está en este momento mientras recobramos la función vamos a seguir leyendo noticias dice Alemania aprueba una ley para facilitar la deportación de solicitantes de asilo que hayan sido rechazados ahí la tenemos la noticia Suecia atención dificulta a los inmigrantes no europeos el acceso a ayudas para disuadir la nueva llegada y por ejemplo Bélgica Bélgica se desmarca de bienvenidos a los refugiados y propone una política de deportaciones más estrictas muy sencillo antes que entré en Meibo Petit si toda Europa ya está reaccionando a poner límites la propia Unión Europea en Suecia en Bélgica en Alemania en Francia en Reino Unido todo el mundo se te da cuenta que esto es directamente a la destrucción y España hace una regularización masiva de extranjeros esto como se puede entender pues tiene difícil explicación porque efectivamente Alemania en el mes de octubre del año pasado aprobó una ley que facilita las deportaciones masivas para personas peligrosas y reincidentes en materia delictiva pero claro si cogemos podemos decir es que es por un tema ideológico pues tampoco se entiende muy bien porque usted ha hablado y con buen criterio que ahí están los datos de Europa pero es que esto no solamente en Europa porque hoy por hoy una de las referencias internacionales de la izquierda como usted bien sabe es Chile con el señor Boric bueno pues ha probado una nueva política migratoria de Chile excluye una regularización masiva de migrantes o sea lo ha excluido propiamente dicho entonces es sorprendente pero vamos independientemente del tema ideológico de la regularización si es necesario o no yo no voy a hablar porque no tengo datos pero lo que sí que no es menos cierto es que todas las regularizaciones masivas siempre traen un problema de efecto llamada vamos a ver desde el mismo momento en que entran de una forma ilegal y no pasa nada ya están regularizados de hecho esa es la realidad esto parece que es más bien una regularización jurídica es decir darles unos papeles y ya un cierto estatus legal pero es que ya lo tienen o sea cualquiera que venga de fuera de forma ilegal se empadrona se le da la tarjeta sanitaria y más o menos pues ya puede trabajar esa es la realidad entonces bueno es un paripé más de este parlamento absolutamente alejado del pueblo de los intereses reales que tienen y donde cada uno juega su carta ideológica Vox se opone porque tiene una posición meramente ideológica y la izquierda y el PP pues el PP pues se deja llevar por la izquierda pero consecuencias en términos prácticos no va a tener bueno el efecto llamada por supuesto o sea es decir que se va a intensificar la presión pues miren esta noticia dice Estados Unidos envía emigrantes a España a ver si no la ponen en pantalla la noticia tenemos ahora si ya tenemos a Mabel Petit buenas noches Mabel muy buenas noches un gran saludo para ti para toda la audiencia Mabel tú que has vivido has estado por ejemplo en la frontera de Estados Unidos y México que has vivido de primera mano lo que es un efecto llamada del señor Biden que ha sido una táctica catástrofe desde todo punto de vista ¿cómo analizas de que estos gobiernos tan relacionados todos con Soros pretendan siempre que haya estas grandes bueno incorporaciones de migrantes ilegales a los países de Occidente ¿pretenden de alguna forma acabar con Occidente con una llegada tan masiva y sin control? ese es el plan que tiene a través del modelo de fronteras abiertas aquí se está cambiando la demografía de los países particularmente se le ha dado entrada a personas que tienen el concepto de proporcionar en los países que los acogen una serie de transformaciones te cuento alguna en los Estados Unidos en la época de Biden han entrado aproximadamente 11 millones según las mismas autoridades de las cuales un porcentaje superior al 15% son chinos ciudadanos chinos varones con edad militar y que parecen militares también se han calculado de acuerdo a las cifras que ha dado por ejemplo el FBI que hay aproximadamente unos 150 personas que son terroristas y que habían estado siendo buscados por las autoridades apresados porque no solamente entraron de manera ilegal en la frontera sino que además recibieron ayuda del gobierno están en estos momentos incluyendo a estas personas sin antecedentes que llegan aquí sin documentación y sin ningún mecanismo para validar esa identidad a las zonas militares es decir los están albergando en zonas que anteriormente eran ocupadas por veteranos y por soldados hay una zona militar del aeropuerto de Kennedy JF Kennedy que alberga allí en su seno una serie de personas que hasta el momento nadie sabe exactamente que vinieron a buscar a los Estados Unidos y también se está dedicando un porcentaje de más de 25 millones de dólares por semana a un programa que tiene la administración Biden que se llama libertad condicional son personas que viajan directamente pagadas por el gobierno de los Estados Unidos y se ha calculado que son unos 350 mil hasta la semana pasada que son distribuidos en estados que coincidencialmente requieren un nuevo grupo para balancear el desequilibrio electoral que tiene el partido demócrata en esos estados estas personas llegan pagadas por el gobierno de los Estados Unidos a través de aviones desde diversos países y están llegando según la información oficial que está ya en manos del Congreso de 41 países y van directamente a los estados donde los demócratas no son fuertes para las elecciones que van a tener lugar el 5 de noviembre y en paralelo Jesús y esto es muy importante destacarlo está el hecho de que estas personas que están llegando aquí están agotando el sistema financiero de los Estados Unidos a través de los programas sociales que van desde entrega de vivienda de veteranos creación de viviendas para los ilegales tarjetas de crédito cines, juguetes ropa, comida para los ilegales al igual que los servicios de educación con lo cual los ciudadanos norteamericanos han dejado de recibir dichas ayudas porque todas han sido desplazadas para los ilegales independientemente de los señalamientos que se han hecho desde las voces del Partido Republicano el gobierno sigue atendiendo a toda esta gente y para colmo de males dejó entrar a una organización criminal que se llama el Tren de Aragua que ha hecho no solamente acciones criminales contra los ciudadanos norteamericanos sino que ha enfrentado y ha puesto de rodillas a los policías y a las autoridades incluyendo a fiscales que han querido meterlos en la cárcel y no han podido porque no saben ni siquiera quién es porque traen identidades falsas edades falsas y por supuesto están trabajando de manera operativa y coordinada en buena parte para burlar al sistema y para deconstruir el sistema norteamericano que ya está bastante golpeado con todo esto que ha ocurrido pues Meibor como siempre un placer tenerte a ti en el mundo rojo recibe un fuerte abrazo igualmente para ti es un placer para mí compartir con toda esta gente inteligente que ve el canal distrito te ve y aprovecho para cerrar la cuña para que se unan a las transmisiones a la plataforma mil gracias pues nada gracias como siempre a ti Meibor y amigos ya nos queda nada cinco minutos para terminar pero es que aprovechando de lo que ha dicho Meibor lo voy a seguir leyendo noticias porque si en Estados Unidos se está cogiendo recursos de los autóctonos para una inmigración ilegal descontrolada mire lo que pasa aquí en España dice España ha entregado a Marruecos más de 320 millones entre ayudas y créditos en cuatro años 320 millones y mientras se lela sin atender dice la Unión Europea entrega atención 624 millones de euros a Marruecos para contener la inmigración ilegal sigamos Interior entregó a Marruecos 32 millones en dietas e incentivos personales para combatir la inmigración otra más la Unión Europea destinará 500 millones de euros para ayudar a Marruecos a frenar la inmigración irregular otra el gobierno ya lleva donados 118 millones a Marruecos para vigilar sus fronteras y costas y otra España pide a la Unión Europea más ayudas para Marruecos en su lucha contra la inmigración seguimos Marruecos sobre las ayudas de la Unión Europea contra la inmigración ilegal es menos de lo que gastamos y otra seguimos Moncloa obligada a aclarar la polémica de los 45 mil millones de euros que mencionó Sánchez en Rabat pero es que si seguimos dice Bruselas aprueba otro 20 millones para fomentar la llegada de inmigraciones ilegales a Canarias pero es que señores lo dejo abierto quedan 5 minutos estamos encima promocionando la inmigración ilegal dando el dinero como decíamos aquí a un país que bueno que no es amigo por lo menos no es y sin ningún control millones y millones que llegan de Europa que llegan de la administración central y aquí no hay ningún control de nada ¿dónde se queda todo eso? eso es dinero que sale de la nada que a nadie se le olvide esto también es otra de las quizá la tercera gran enfermedad a la que nos hemos acostumbrado que aquí ya la generación del dinero ya no está respaldada por nada la fabrican en Frankfurt y nos llega y parte de ese dinero es el que está yendo a Marruecos para que hagan ellos el trabajo luego otra cosa es que lo hagan más menos o para controlar esa inmigración ilegal o sea nos hemos acomodado o sea ni siquiera fiscalizamos si eso está ocurriendo ¿no? es decir estamos depositando ahí un dinero para que hagan estas personas en ese país un trabajo que deberíamos hacer nosotros y tampoco se fiscaliza ¿por qué? porque si les hacen falta otros 500 pues para allá que van ya lo ha visto usted ahí en 5 o 6 noticias ¿no? le voy a hacer una pregunta esto parece cuando el imperio romano contrata a los bárbaros para proteger su frontera llega un momento que los bárbaros conquistan el imperio romano está pasando exactamente lo mismo yo muy bien ya no es lo preocupante del momento presente es lo que viene y los dos grandes proyectos el gasoducto que sube desde Nigeria y que va de alguna forma a abastecer a España con lo cual vamos a tener una dependencia energética porque el verdadero promotor de ese gasoducto es Marrocos y segundo el túnel que se va a construir en el estrecho de Gibraltar para unir por carretera y que ya no haya que usar barco sino transporte en carretera con lo cual directamente ya nos vamos a enlazar de qué manera con ese país que como hemos visto históricamente es agresivo y violento contra nosotros para acabar ya de todas esas cifras que ha dicho usted se le olvidaron seguramente por falta de tiempo pero que creo que es importante porque no que focalizarse solamente Marruecos que también por razones obvias porque lo tenemos más cerca y porque nos afecta y tenemos fronteras comunes pero sobre todo y sobremanera por la caja de grillos que se ha vuelto la Unión Europea porque se nos olvida los 6.000 millones a Turquía y el mes pasado se ha hecho público y se va a ganar 7.600 millones de euros a Egipto que es el nuevo aliado estratégico en este sentido pero es que también podemos hablar de los 60 millones para los volcanes occidentales los 152 millones para Marruecos en otros conceptos para Nigeria para Bangladesh 55 millones para Pakistán 59 millones para distintos programas que como bien decía Juan Carlos no se sabe para qué ni por qué es decir no sé si somos estamos retomando la historia de los bárbaros pero lo que sí que es cierto que hay cosas que por lo menos entenderlas cuesta trabajo pues amigos la verdad que ha sido un programa frenético se nos ha acabado el tiempo me están ya diciendo que queda un minuto para terminar señor Bermejo un placer tenerle aquí me ha gustado mucho el programa y el contenido y lo que se ha aportado así que nada muy gusto pues me alegro muchísimo que le haya gustado un placer tenerle aquí señor Javier Rodrigo un placer como siempre tenerle y señor Rocafort un verdadero placer estar aquí y a todos ustedes amigos nos despedimos diciéndoles que sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos que Dios